No más, no más, no más, no más, no más. Jamás dices aversión eh. Nos conocimos bailando en un bar Tus piernas volaban, las sabías llevar En mí me gustaban, como las movías Y juntos nos fuimos a derrotar Que me gustas mucho Me gustas mucho Me gustas mucho Me gustas mucho Me gusta como te vestís y como andas Me gusta tu pelo y tu cuerpo Me gustaría poderte bañar También secarte y volverte a bañar Me gustas mucho 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 ¡Gracias! 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 Un aplauso grande, Alba Marinescu ya se fue, ¿no? Santi, Marinescu se fue Si hicieron, estarían bajando la máscara ¡Gracias! ¡Gracias!